Bueno, ahora mis queridos amigos y amigas voy a subirles el segundo tema de Alberto Fernández y los auténticos vallenatos en total cuatro, ya con este es el cuarto que subo y es el segundo de esta noche, el 27 de marzo del año 2021 entonces voy a subirles un tema en ritmo de paseo, de autoridad de Nono Narváez Rafael de pronto les he hecho en los otros videos, Nono Narváez es un gran cantante y autor costeño él se hizo muy popular con un tema, yo conozco a Claudia que lo grabó con los hermanos Márquez y fue de los 14 cañonazos fentes en 1967 que el tema inclusive es autoría del gran Julio Arazo entonces les voy a subir este tema en ritmo de paseo, nada te pido entonces espero que les guste y muchas gracias y te pido que te vayas si te vas con otro me entrego a la bebida, tú serás culpable que yo pierda la vida si te vas con otro me entrego a la bebida, tú serás culpable que yo pierda la vida la mujer que yo tenía, se la llevo un cambiador la mujer que yo tenía, se la llevo un cambiador a Dios le pido que se pegue un estrellón, que caiga lejos, lejos de mi región a Dios le pido que se pegue un estrellón, que caiga lejos, lejos de mi región el amor de las mujeres, como los ojos de Guarumo el amor de las mujeres, como los ojos de Guarumo si se va con otro, te dice que te quiere, te deja los ojos llenos de puro humo Y se va con otro, te dice que te quiere, te ve a los ojos lleno de puro humo Y te pido que te vayas, y te pido que te quedes Y te pido que te vayas, y te pido que te quedes Si te vas con otro, me entrego a la bebida, tú serás culpable que yo pierda la vida Si te vas con otro, me entrego a la bebida, tú serás culpable que yo pierda la vida La mujer que yo tenía, se la lleva un radiador La mujer que yo tenía, se la lleva un radiador A Dios le pido que se pegue un estrellón, que caiga lejos, lejos de mi región A Dios le pido que se pegue un estrellón, que caiga lejos, lejos de mi región El amor de las mujeres, como el ojo de guarumbo El amor de las mujeres, como el ojo de guarumbo Si se va con otro, te dice que te quiere, te deja a los ojos lleno de puro humo Si se va con otro, te dice que te quiere, te deja a los ojos lleno de puro humo